El presidente Mauricio Macri participó este jueves por segunda vez desde el inicio de su mandato del tradicional Tedeum por el 25 de mayo. Tuvo lugar en la Catedral Metropolitana donde escuchó la humilidad del arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Poli. Me parece que lo que plantea el arzobispo Poli, no soy su intérprete, pero creo que tiene que ver con que obviamente cuando hay pobreza y exclusión eso nos duele como patria, nos duele como pueblo y eso es el primer objetivo que tenemos como gobierno y creo que todos los que estamos en los gobiernos, en los distintos niveles, pero también como dijo el Cardenal, tenemos que trabajar todos los argentinos para ver qué podemos aportar para crecer, para generar trabajo y reducir la siniestro. Creo que es un mandato compartido, es un tema que tenemos que recordar siempre los argentinos que no nos podemos olvidar de los más débiles, de los más vulnerables, de los que más necesitan el apoyo de los otros y en eso, de vuelta, como digo, estamos comprometidos con ese mensaje, con lo cual sentimos que es muy importante la voz de la iglesia y la compartimos.